Pregúnteme qué es un amante. Un amante es una persona que te acompaña, una persona que te besa, es una persona que te acaricia, la persona que te da placer, pero que nunca se casa contigo. Vamos a este lado. La amante es la persona que te abraza, te besa, te da sexo, te da placer, te lleva el clima, te lleva el éxtasis, bendito el Padre, pero que nunca se casa contigo, nunca se compromete. ¿Sabe por qué? Porque la persona que es amante solo le interesa el beneficio que de ti recibe. La persona que es amante solo le interesa cuando tú tienes dinero, pero cuando no tienes dinero ya no le sirve para nada. Bendito el Padre, son amantes, son amantes. Toque a alguien que tiene al lado y dile, cambia la cara de amante, cambia la cara de amante. Son la gente que solo buscan la dulzura de la opción, pero nunca se comprometen con la visión que Dios ha colocado. Bendito el Padre, por eso a mi Dios un día, mire, escúchame. Es que hay algo que quiero decir, pero no me atrevo. ¿Lo digo? Alguien diría, suéltala palabra, suéltala. Ok, lo voy a decir, lo voy a decir. El problema es que hay gente que prostituye la casa. ¿Cómo así, profeta? ¿Tú sabes quién es la prostituta? Pregúnteme, ¿quién es la prostituta? Es aquella persona que se busca cuando se tiene una necesidad sexual. Bendito el Padre, cuando la mano amiga ya no te ayuda. Bendito el Padre, te vas y buscas la prostituta. Bendito Dios, y luego que tú te acuestas con la prostituta, descargas lo que tienes que descargar. Bendito y ya te relajaste. Bendito Dios, y te levantas de la cama, le paga a la prostituta lo que te cobró, pero posiblemente más nunca en la vida la prostituta te vuelva a ver la cara. El problema es que dentro de la iglesia estamos llenos de gente así que solo viene cuando necesitan de un milagro, que solo viene cuando... Gente que solo viene cuando necesita de un consejo. Hay gente que solo te busca cuando están en tremendo problema y no lo solucionan. Vamos donde el Padre Miguel que ore. Vamos allá a la iglesia para que suelten la palabra. Pero tú sabes cuál es el problema. Luego que Dios le arregle el problema, se larga y no vuelve.